Volvo sobre el tema de los chiquitos fallecidos en el taller clandestino, los chiquitos de 7 y 11 años. Se ha ocupado el Papa del tema, yo se los mencionaba esta mañana. El Papa le mandó una carta a Gustavo Vera, ¿no es cierto? Bueno, está Gustavo Vera en línea. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿qué te dice el Papa sobre la tragedia de los dos chiquitos en el taller clandestino? Bueno, la carta fue una carta para estar leída en una ceremonia interreligiosa que se realizó en la esquina del taller el jueves pasado. Y básicamente lo que expresa, bueno, su profundo dolor de que cosas sigan ocurriendo y que son frutos de las injusticias. Y bueno, llama a orar y llama por los chicos o los que llaman por su nombre, Orlando Rodríguez, y a redoblar los esfuerzos para tratar de evitar que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Orlando Rodríguez, sí, creo que vi la carta por ahí, dice el apellido, o sea que los tiene... Orlando Rodríguez Camacho, sí. ¿Orlando y? Rodrigo Camacho. Exacto. ¿Los papás están en el país todavía? Tengo entendido que los papás todavía se están atendiendo en el hospital. ¿Por qué? No entiendo. Estaban muy graves con el tema de la intoxicación que habían sufrido por instalación de monóxido de carbono. ¿Eran dos chiquitos que tenían nada más esa familia o tenían más hijos? No, 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 tenían los abuelos y... No, digo, como hijos, como hijos, digo, ¿eran solamente esos dos hermanitos? Entiendo que sí, entiendo que sí. Bueno, ¿se logró encontrar el dinero para enterrarlos? Aparentemente sí. No hubo mucho contacto con ellos, prácticamente no hubo contacto porque inmediatamente después de que fue el incendio, un sector que sobrevivió de alguna manera o va a salir de eso, el incendio, se refugiaba en un taller clandestino que estaba en la otra esquina, a la altura de PAE 2011, y otro sector estaba en el hospital. Así que, y aparte, ya sabemos por experiencias que en general cuando ocurren estas cosas se redoblan las medidas para que nadie abra la boca, ¿no? Y nadie diga nada. Acordate que cuando fue el incendio de Luis Viale, a la otra mañana no tenías absolutamente ninguno de los 60 custodios que trabajaban ahí. Bueno, hubo declaraciones finalmente, hizo declaraciones el viernes, Macri, no sé si has tenido oportunidad de leerlas. Algo, sí. Bueno, pasaron cinco días, él lo último que había hablado públicamente, bueno, entre semana creo que habló, pero había hablado justo el día en que estaba ocurriendo la tragedia, a las 10 de la mañana del lunes, y cinco días después de... Dice, sistemáticamente recibimos denuncias que atendemos como nunca se atendieron antes. El año pasado hicimos 6.000 inspecciones, una cifra impensada e inimaginable. Bueno, y yo cuando leí esto me acordé de la denuncia de ustedes, en el sentido de que se hacen las denuncias y no pasa nada. ¿Quién miente, la Alameda o Macri? A ver, yo me iba por los hechos concretos. El poder de policía para aplicar la ley de trabajo de domicilio, la 12.713, lo tiene el gobierno de la ciudad. El procedimiento es muy simple, va a tocarse timbre, si no te abren, te dice a jugar turno de allanamiento, para eso tener ese poder de policía que te lo transfirieron en el 2008 por ley. Justamente después de que ocurrió la tragedia de los viales. Floresta está plagado, talleres clandestinos, tenés por lo menos el 4 o 5 por cuadra, cualquier vecino te lo puede mostrar con el dedo de una mano sin ningún tipo de inconveniente. Los talleres han crecido un montón. Si hay una inmigración descontrolada, bueno, yo recuerdo al señor Macri que hizo una conferencia de prensa en la época del Indoamericano, junto al señor Alfredo Ayala, que está acusado por ser el principal traficante de bolivianos para talleres clandestinos. Alfredo Ayala es el que rodeó la Alameda con dueño de talleres clandestinos en el 2006 para incendiarla. Fue el que nos hizo una emboscada en el 2009 y me rompió la cabeza con 13 puntos y una causa penal abierta. Hay un montón de investigaciones que demuestran que el señor se dedica concretamente al tráfico de personas y a defender en patote y en red, digamos, estos talleres y aparece al lado del señor Macri dando una conferencia de prensa en la época del Indoamericano. ¿Cómo, cómo, cómo? Aparece con el señor Mauricio Macri dando una conferencia de prensa cuando se dio el conflicto en Indoamericano y sigue haciéndolo pasar como un ciudadano pacífico y cordial. ¿Entiendes? O sea que, en todo caso, si hubiera una inmigración descontrolada los sectores que evidentemente no vienen a trabajar y bueno, les recuerdo que están al lado del señor Macri no al lado de gente que supuestamente no conoce. ¿Y qué relación tiene con Macri? ¿Alfredo Ayala? Bueno, hay que preguntárselo porque lo tuvo en la conferencia de prensa al lado de él hablando con él. Como representante de la colectividad boliviana representante. Ya para esta época tenía varias causas penales había salido en varias diarias, varias investigaciones y está sindicado como el principal traficante boliviano en Argentina. Está bien. Bueno, cuando dice Macri que es complejo el tema de los talleres dice, usa esta expresión digamos, tan nada porque la expresión es complejo, es nada. Es complejo, dice, porque finalmente en la desesperación la gente se agarra de estos trabajos y encima se enoja cuando uno va y los clausura. A ver, esto es muy simple. Obviamente la gente que está reducida a la servidumbre tiene casa, comida ahí no tiene otra opción vienen de lugares donde la pobreza estructural es muy aguda ahora hay soluciones muy simples se incautan las máquinas se las reutilizan socialmente crean por los textiles por ejemplo era una medida que tomó el gobierno de la ciudad pero en la época de Tellerman que todavía continúa y que fue una política propositiva se creó en Barracas un centro de demostrativo de indumentaria de 2.400 metros cuadrados donde trabajan 9 cooperativas donde hay maquinaria que fue incautada y maquinaria que fue cedida por el Ministerio de Desarrollo Social y bueno, en este predio que el gobierno de la ciudad y que administra el INTI ahí trabajan 9 cooperativas 8 horas de trabajo perfectamente registradas que dividen sus ganancias en partes iguales y que el INTI les ayuda además a comercializar y a conseguir de alguna manera la materia capital inicial para poder desarrollar su producción es un modelo se puede replicar concretamente en varios puntos de la capital sin demasiado costo económico y se puede ir regrupando los costureros para trabajar en forma de inga pero parece que tiene voluntad política de hacerlo está bien es claro eso hablando de voluntad política ¿ha recibido apoyo de la clase política después de la tragedia del lunes? sí, parece que después de la tragedia del lunes la Alameda no sé y en común parece que estuvieran a punto de ganar las elecciones realmente es inglés pero bueno ¿qué significa eso? no te entiendo yo digo millares millares de mensajes digamos de todo tipo alabando el coraje alabando el esfuerzo alabando el sacrificio etcétera pero lo cierto que nuestro resultado concretamente el día anterior fue absolutamente marginal absolutamente marginal y ya para esa época luchamos contra los talleres Castillo Tiuso en fin y todas las lacras más fiasas digamos que en este país bueno probablemente quiso la historia de que al otro día de manera dramática se mostraron un poco lo que queremos evitar justamente contra lo que estamos luchando Gustavo decime ¿ha habido progresos en la investigación en la denuncia penal? ¿ha pasado algo en esta semana? hubo un allanamiento que hizo Canicúa Corral al taller donde estaban los sobrevivientes del incendio el de PAE 2011 pero aparentemente no hubo mayores resultados era un allanamiento que estaba segundo contendido por los vecinos avistado porque ese día hubo movimientos de máquinas materiales la noche anterior de cualquier manera todavía no 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 tenemos mayor información de la causa Canicó en lo que respecta a digamos a la carácter de investigación que se llevaba adelante en la PROTEX todavía no se han allanado no se han inspeccionado los talleres que estaban denunciados desde septiembre del año pasado me llamó la atención que me dijiste de pasar hicieron los allanamientos pero parece que alguien les avisó la policía la comisaría 50 que se dedica a recaudar en la zona no la comisaría 50 como un todo porque hay muchos policías de base que son absolutamente honestos jefe de brigada para arriba jefe de brigada subcomisario y comisario y te lo digo claramente ninguno de esos cuatro está a salvo de situaciones de cohecho sistémicas en esa zona vos decís que la comisaría 50 o esas personas que acabas de mencionar la jefatura de la comisaría 50 es absolutamente colmera está bien no me cabe la menor duda pero en el allanamiento de Canicova Corral que fueron ellos los que le avisaron y se van entregando cuando va a haber un allanamiento se ventila desde Comodoro Pi llega a la comisaría la comisaría le avisa a los muchachos y los muchachos lo trasladan y preparan todo y lo maquillan como para que después no hayan resultados positivos es un clásico bueno yo no sé si la leíste las declaraciones de Macri pero vuelvo sobre el tema es que habla no, no lo que he leído es que él habla de una inmigración descontrolada y que esto de alguna manera y que también obviamente se enojan cuando hay inspecciones estados contra la ley no, pero lo que quiero decir es que ¿qué queda de esto? yo te doy primero mi impresión no, primero quiero a ver si por ahí coincidimos o no pero da la sensación que exculpa a quien tiene un taller clandestino y hace trabajo esclavo con esta gente y los accidentes concomitantes todo me parece que es una gran excusa cuando dice es complejo porque finalmente en la desesperación la gente se agarra de estos trabajos después dice es una situación de tipo que uno dice el lenguaje es este textual de tipo que uno dice la gente no puede trabajar en estas condiciones y la gente te contesta ¿usted qué se mete? si yo quiero trabajar así déjeme pero no se puede trabajar así concluye Macri es decir es todo me parece todo este reportaje o todo esto que él opina cinco días después de la tragedia es como entendiendo que es una cosa que hay que darla por sentada sí tiene funcionarios que tienen responsabilidad directa sobre esta cuestión y bueno nosotros además de opinar hemos llevado nuestro juicio digamos a aplamarlo en una causa judicial que hemos abierto al juego federal número 12 fiscalía número 2 donde estamos denunciando por encubrimiento y cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad al jefe de gabinete a la vicejefa de gobierno y a los titulares de la agencia de control comunal y a su secretaría de trabajo porque la verdad que hay que ponerle cascabero al gato y alguien se tiene que hacer cargo de una denuncia que ya estaba presentada hace siete meses y frente a las cuales no hicieron absolutamente nada o sea una tragedia de dos niños absolutamente evitables bueno lo último que te pregunto esta denuncia que acabas de hacer no es nueva cuando decís la comisaría 50 avisa cuando va a haber un allanamiento que es coimera esto esto está bien pero esta en particular porque estamos hablando del allanamiento al lugar donde vinieron los chicos te pregunto este vos has hecho denuncia penal contra ellos o algún tipo de denuncia ante la justicia si por supuesto en marco de la mega causa que tiene el jugador federal de Alcolinia y varias comisarías que están denunciadas por cohecho de hecho inclusive te cuento algo desde el año 2005 una parte de la mega causa tuvo condena hacia el 30 de diciembre en el 2003 y otra parte sigue abierta ahí hay denunciadas más de 100 marcas cientos y cientos fallecidos en destino pero por ejemplo en el barrio de la Alameda que pertenece a la jurisdicción de la comisaría 40 producto de los atentados que habíamos tenido años atrás la justicia dispuso una custodia esa custodia no la puede hacer la comisaría 40 por ejemplo porque está acusada de cohecho entre otras bueno gracias Gustavo muy amable por ahora no por favor hasta luego hasta luego ahí estaba Gustavo Vera señores titulares de la Alameda